Carlos Julio Ramírez fue el goleador que marcó los tres puntos en la décima fecha del torneo cabellos de plata de la Graciela para Calzado Guaquín. Un triunfo ante un rival fuerte es el resultado de un emocionante partido jugado con gran pasión en la Graciela. Fue una definición que tuve calma para mirar al portero y levantársela y así coronar el golcito. Hemos ganado un gran equipo, la pesquera siempre ha sido grande, siempre ha sido animador de este campeonato y me place mucho haber aportado al equipo y haber conseguido los tres puntos. Walter Ricardo, director técnico de Calzado Guaquín, se refirió al gol. El gol fue una oportunidad que tuvimos, un contragolpe que tuvimos con los compañeros que trabajamos y le dijimos a ellos que el equipo se nos iba a salir encima y nos iban a dejar unas oportunidades para nosotros llegarles allá. En ese momento hubo un contragolpe y con eso hicimos un gol que nos tiene muy satisfactoriamente bien. Con este marcador el equipo sumó tres puntos en la décima fecha del torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!